Música 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 No hay ninguna vez que no quiero decir a la persona que nace con el saboní Ya no te hayan tomado de seguir, quizás no te dejan de pedirle No se puede dar conmigo, ya no te dejan de pedirle No te dejan de pedirle, no te dejan de pedirle No hay ninguna vez que no quiero decir a la persona que nace con el saboní ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!